La pregunta más recurrente es, ¿se va o no se va a Ebrard a MC? Y si Marcelo se va a MC, ¿le quitará votos a Xochitl, le quitará votos a Claudia o qué va a pasar? Y sobre todo, ¿por qué Marcelo sigue pateando el bote con lo que a ojos primeros se interpreta como una indecisión? Y yo tengo una tesis particular, que tiene dos vertientes. La primera es que Marcelo tiene muy arraigado un síndrome, el síndrome de Manuel Camacho. ¿Qué significa eso? Él vivió y se dio cuenta de que Manuel Camacho, por andarle acelerado, por haber hecho el berrinche que hizo cuando él sentía, a ver, es lo mismo exactamente, Manuel Camacho en aquel entonces, 1993, noviembre del 93, noviembre del 28, él decía, yo voy a ser, porque el presidente Salinas me debe la vida a dos ocasiones, le salvé la vida para negociar su entrada a la presidencia con la oposición, le salvé la vida para tener el puente con el Vaticano y que no se amargaran las relaciones cuando el asesinato del cardenal Posadas. ¿Verdad? Tengo sus ciertos méritos y además soy muy cercano del presidente. Y todo el mundo pensaba, de su clan, que así iba a ser. Si Manuel Camacho no se hubiera revelado y se hubiera quedado calladito y bonito y hubiera hecho su berrinche para adentro, pero no para afuera, renunciando a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, buscando que le hagan otra posición, agarrando intempestivamente relaciones exteriores y luego entrando al asunto del zapatismo como comisionado de La Paz y quitándole a Colosio el candidato, todo el reflector y, bueno, ocupando los pedos mediáticos, pues hubiera sido naturalmente el candidato hecho a la medida para el relevo de Colosio. Así es. Y eso lo vivió Marcelo Ebrard. Marcelo hoy está diciendo, ¿y qué pasa si no me muevo? ¿Y qué pasa si ahorita me cambio? Y, como aquí tú comentabas, Alejandro, de repente, pues a lo mejor Claudio no es porque esta es una parte de la ecuación. Yo creo que el presidente, nada tonto, a ver, él tenía muy claro que Claudio iba a una dirección porque así lo decía el presidente, pero eso era sin Xochitl. Xochitl sigue siendo una incógnita y esa incógnita ya es una ecuación que puede mover el tapete. Yo creo que el presidente va a ver los siguientes seis, ocho semanas cómo se mueven los numeritos. Es decir, Claudia, después de terciar el bastón de mando, sube en la preferencia, se estaca o disminuye. E igual Xochitl, ya como candidata, sube, se mantiene o decae. Si Claudia no sube o se mantiene estática, el presidente va a decir, ¿y qué pasa si esto se queda aquí y Xochitl nos rebasa por la derecha? Ahora, tendría que quitar yo a Claudia. Claro. La pregunta es, yo no la quiero quitar porque si yo me equivoqué, en todo caso mejor de manos una señalita, ataré al INE y le dices, oye, saca de tarjeta roja, aprovechando que tienes ahí el expediente que metió Marcelo, de la Secretaría del Bienestar, y con eso el presidente no quitó, y además se vestiría de gloria porque diría, ya ves, si operan los procesos democráticos, se quitaría a Claudia y entraría o Marcelo, o Durazo, o el que quieras, o el que quieras a la candidatura. Cuidado, porque ahí puede estar escondido el asunto de que Marcelo dice, voy a comprar un tiempo, voy a hacer una gira de un mes por el país, o sea, a ver, está pateando el bote. Con la complicidad, la anuencia de MC que está diciendo, no vamos a tomar esta decisión, hasta finales de octubre.